Bueno, pues por fin estamos probando el Seat León. Ya teníamos ganas de echarle mano a este coche para probarlo. La versión que estamos probando es probablemente la que agrupe la mayor parte de las ventas en un motor de gasolina, que es el 1.2 T6 de 105 caballos. Es un motor que da un empuje bastante mayor que el que declara su potencia. Ya nos gustó muchísimo moviendo la carrocería de una Altea XL. Entonces nos sorprendió el nivel de prestaciones. Pero es que en este León va mucho mejor. La única pega que no nos ha gustado es el nivel sonoro del motor. Suena en exceso para nuestro gusto. E incluso en fase de aceleración parece más un motor diésel que un motor de gasolina. Esta unidad que estamos probando tiene alguna disparidad en el equipamiento. Por ejemplo, tenemos un volante que es de plástico. Pero luego tenemos climatizador bizona, calefacción en los asientos, un sistema multimedia con pantalla color y táctil, bluetooth, audio bluetooth... En fin, una serie de características que nos parecían dignas de reseñar. Nos hubiera gustado que en esta unidad hubiera un volante de cuero o por lo menos que no fuera de plástico. Aún así, tenemos que decir que el volante de plástico, a pesar de que tiene un aro un poco fino para nuestro gusto, es correcto y tiene un tacto bastante agradable. El acabado del SEAT León, bueno, pues creemos que ha mejorado mucho, mucho al León anterior. Los plásticos más vistosos están en las partes superior del salpicadero, en la consola, en los paneles de las puertas, en la parte superior. Los menos vistosos están, como en todos los vehículos, en la parte inferior. Pero es un coche bastante agradable. Los asientos, como podéis ver, tienen los resaltes justos, como para sujetar bastante bien el cuerpo. Como es norma en SEAT, asientos con respaldo alto. Los reposacabezas quedan bien, aunque yo lo llevo mal regulado, quedan bien a la altura de la cabeza. Esta sería la posición correcta. Y la ergonomía está bastante estudiada en este coche. Hay muchos mandos que nos recuerdan a otros modelos de las marcas de Volkswagen. Botones para el control de los abrientes de las puertas. Tenemos, por ejemplo, para abrir el caudal de aire, las ruletas son de goma, que es un detalle de calidad. Todos los mandos que están alrededor de la columna de dirección son todos vehículos que podemos encontrar por mucho más dinero. Con lo cual, el León se beneficia, de alguna manera, de una economía de escala. Que, bueno, en otros vehículos pagamos mucho más por esos sistemas y por esos mandos. Y que en el León los tenemos por mucho menos dinero. Tenemos que reseñar el equipo de audio de León. Suena increíblemente bien. Pero tan increíble que hemos estado buscando el cajón de graves porque los graves eran espectaculares. Mucho mejor que muchos coches que llevan un subwoofer. Y, bueno, eso es una nota muy alta y muy positiva para Seat, que está haciendo un esfuerzo en equipar a sus coches con sistemas de audio de calidad. En un coche que, bueno, pues que lo va a llevar gente joven y que va a querer oír su música con bastante calidad. Bueno, dinámicamente es un coche muy bueno. A pesar de tener un eje de torsión detrás. Y a pesar de que, bueno, que la gente pueda pensar que un eje de torsión es una merma en la capacidad dinámica del coche. Nosotros no lo hemos notado. Llevamos neumáticos Energy Saver de Michelin que buscan más la economía que el agarre. Y aún así nos sorprende lo bien que va este coche. Hoy, que como podéis ver es un día súper lluvioso, la carretera está muy mojada, el coche va como por raíles a velocidades normales. Pero es un coche que va muy muy bien. Nos ha gustado mucho la dirección. Están mejorando mucho las direcciones eléctricas de los fabricantes. Están empezando a encontrar el punto justo de equilibrio entre la suavidez y el confort con la eficacia. Y eso nos gusta. El diseño, como podéis ver, cambia radicalmente. Tiene formas más angulosas. Heredando un poco la imagen del IVE Concept. Y a nosotros nos parece un acierto. Porque es un coche muy atractivo. La gente lo mira con mucha atención. Y señala. Mira, ese es el nuevo León. Es un signo de que el coche está gustando. Bueno, como decíamos antes del motor, es un motor fantástico. Es que cuesta creer que este motor de 1200 centímetros cúbicos. Y cuatro cilindros ande tanto. Pero es que tiene muchísimo empuje. 2000, 3000, 4000. Es increíble lo bajo que tira para ser un motor gasolíneo. Claro, esto tiene mucho que ver con la inyección directa y con la forma en que este motor gestiona la combustión. Pero es un motor. Pero es un motor que, fijaos... Bueno, no puedo decir a la velocidad que voy, pero... La alcanza muy rápidamente. Muy, muy rápidamente. De hecho, hemos tenido que mirar la ficha técnica para comprobar que Seat se había equivocado al poner 1.2 T6. Porque pensábamos que era el 1.400 de 122 caballos de lo bien que anda este coche. Y luego con un consumo realmente contenido. Nosotros estamos midiendo, a ritmo vivo, un consumo de 6,3 litros. Olvidaos que tiene 1200 de 122. Es un motor de 105 caballos de gasolina que mueve una masa de alrededor de 1300 kilos. Es un consumo muy bueno para el ritmo que llevamos. Pero hicimos un trayecto de 200 kilómetros a ritmo económico. Y estuvimos en 5.2, 5.1. Está muy bien. Lo mejor de este León, lo mejor es el motor y la calza de cambios. Su comportamiento y la calidad general. Es el tacto. Tiene tacto de... Tacto de coche bueno. Tiene一下. No tiene words. Ahora include un barco y la calza. ¡Vamos! ¡Vamos!